Estamos en vivo nuevamente. Bueno, pues para todos aquellos que estaban aquí y tuve que cortar la tradición, resulta ser que dice... Sí, esa es la nueva línea. Estoy creyendo que me está escuchando. Gerardo. Sí. Dice el amigo San Diego Coronel. Hola, Lili. Lamento verte todo mal. Bueno, hubo lluvias fuertes acá en Agos Calientes y mi condición de Internet se fue al caño. Bueno, debe cuando llueve. Te propongo hacer la llamada por Zoom para subirla por YouTube. Tipo blando de cada cosa de los Beatles y sus demás ramificaciones. De nueva cuenta, lamento mucho haberte quedado mal. Ah, no, no pasa nada. Ir para la conversación. ¿En serio? ¿No te deja acceder? No. Voy a copiar un vínculo. Va de nuevo. Follas técnicas del Internet y demás. Follas técnicas del Internet y demás. Parece que está funcionando bien. Sí, parece que sí. El amigo Santiago no se pudo conectar porque está con mal clima. Te digo que el amigo Santiago Coronel no se pudo conectar porque tuvo fallas con el Internet y algo que está cayendo en Aguacero, en Aguascalientes. Entonces, eso es comprensible. Bueno, pues, mientras esperamos a que más de dos se conecten, creo que fue decepcionante ver que no hubo ningún anuncio el día de hoy con respecto al siguiente lanzamiento de los Beatles. Pues, pues, un poquito, pero, pero si va a salir para el mercado navideño, ya no tarda. Pues quizás sea cosa esperar unos días más, un par de semanas. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo nos van a vender otra vez el, pues, el álbum azul y rojo, ¿no? Si van a incluir, además, Real Love y la nueva canción, si será en un box set o en algo más o como siempre, esa es la gran incógnita, ¿no? No creo que sea tanto hablar del azul y el rojo, sino cómo lo van a vender ahora, sino serán versiones, pues, remezcladas, no sé, 2023, no sé, ¿no? Van a incluir alguna otra cosilla, algún documental de esta nueva canción, Now and Then. También pienso que por ahí va, va la incógnita, ¿en qué más nos van a poder compartir ellos, no? Pues, mira, yo lo que creo, bueno, es que el álbum rojo y azul realmente no me parece un lanzamiento muy interesante. ¿Por qué? Porque lo han explotado, creo que hasta en tres ocasiones. Cuando salió en el 93, un poquito después de la remasterización del 2009, y no sé si en el 2015. Y justo ayer que pasé a la casa de mis hermanos, me acordé que tengo mis ediciones en disco compacto, son estas, ¿no? Estas son del 2010. Que ya alguna vez en el festival de Calderón los llevé a vender, pero igual nadie los quiso por, creo que los estaba vendiendo en 300 pesos. ¿Cuánto? Y ahora que salga la nueva, 300 pesos cada uno. Sale muy bien, muy bien. Y ahora que salga la, pues la nueva edición, si es que es lo que se está esperando, pues estos pasan a ser más bien artículos de colección y, porque ya nadie los va a querer en realidad. Entonces, eh, se los termina regalando a uno de mis sobrinos, que siempre le regalo cosas. Y le gusta la música de los Beatles, aparte de que toca, le toca un instrumento. Y creo que regalar el álbum Azul y Rojo, quizás sea, pues uno de los mejores discos para, para brindar a otra persona, ¿no? Para que entre a la Bicleamanía. Creo que el Rojo y el Azul es un gran regalo si queremos invitar a alguien a que, pues, le entre a la onda de la Bicleamanía. A mí me parece una muy buena antología de canciones. Claro. Bueno, considerando como si fuera una antología de cuentos o una antología de poemas, esto es una buena, gran antología de canciones. Ok. Como dices, abría la puerta para que a la gente le interesara, ¿no? Pero después de casi 30 años de su lanzamiento oficial en Diso Compacto, no sé qué tan atractivo sea para los tiempos que ya nos toca vivir, en donde todo ya está disponible, donde todo el mundo ya saca las cosas de hasta de donde sea, ¿no? Es buena pregunta, ¿eh? Creo que es una pregunta medular. Por ahí veía yo un comentario de alguien que puso que hubiera sido mejor una antología 4, ¿no? Una edición nueva con más tomas alternas, más ensayos, más demos y que nos regalaran Now and Then ahí, ¿no? Creo que en un quizá multiverso alterno quizá hubiera sido mejor así, ¿eh? Hubiera sido más emocionante, más atractivo para nosotros los fans. A lo mejor lo que ellos buscan es, pues, seguir alimentando, pues, a las nuevas generaciones, nuevo mercado. Porque obviamente los que somos fans de diferentes generaciones para atrás, pues, vamos a terminar comprando ese disco por la canción Now and Then, porque tenemos que tenerla oficialmente en la colección. Yo creo que sí vamos a tener que hacerlo. Pero a lo mejor yo creo que será también para que sigan ellos alimentando la viclemanía para las nuevas generaciones, ¿no? Los que tienen 20, los que tienen 15, 20 años, que se empieza una colección, se empieza a ahorrar dinero y también se empieza a tener el objeto físico, ¿no? Cuando eres jovencito, cuando eres adolescente. Aquí, como tú bien dices, son otros tiempos donde ya las plataformas streaming se permiten tenerlo también todo rápidamente, ¿no? Sin necesidad de irlo a comprar. En efecto, pienso que, como anécdota, porque eso me pasó el sábado pasado, veo a una de mis sobrinas, me dice, oye, tío, ¿qué crees? Y me iba a comprar tal disco de no sé quién. Y le pregunté, ¿y por qué no lo compraste? Supongo que le pesó, o le, no, yo creo que no considero que un disco compacto te pudiera costar, no sé, 300 pesos. Entonces, eso no le gustó mucho. Sí. Entonces, también 300 pesos para un adolescente, o 400, o 500, o dependiendo, o dependiendo el estado económico de cada familia, pues esos 200 o 300 pesos representan, pues, varias cosas. Pero para un adolescente, para comprar un disco, yo ya no creo que lo haga, a menos de que verdaderamente sea de su gusto, ¿no? De su agrado. Pero no por eso la gente está comprando discos compactos, por ejemplo, de Bad Bunny. O de, el otro día, yo veía una pila de discos así, de oferta en Sears. Todos eran de una colaboración de no sé qué reggaetonero con Bad Bunny. Estamos hablando de que te costaban ya en promedio 50 pesitos esos discos, ¿eh? Si mi sobrina no quiso pagar 300 pesos, bueno, mi única recomendación fue decirle, mira, si es música que te gusta, si es música que se va a quedar contigo, en verdad te recomiendo que te compres el disco, que te compres el álbum. Pero si es una moda pasajera de adolescente, escúchela en streaming, porque, pues, así se ponen de moda muchas cosas. Entonces, pero yo creo que más bien fue porque no considero que iba a gastar 200 o 300 pesos en un disco. Sí la entiendo, ¿eh? El mercado ha cambiado y los jóvenes hoy, vamos a poner que tengan entre 12, 13, 15 años, 17, 18, pues, están acostumbrados a tener en la inmediatez de las plataformas de YouTube, Spotify, Google, pues, la música tan fácil, ¿no? A unos segundos, ¿no? Eso ya es parte de esa realidad que ellos viven, ¿no? Y a lo mejor, cuando le presentas lo mismo en un formato físico, pues, a lo mejor el valor ya para ellos es distinto, ¿no? Ya cambió. Entonces, quizá por ahí viene la gran incógnita de quién va a ser el mercado que va a comprar el azul y el rojo otra vez, ¿no? Si serán nuevas generaciones o si seremos los que ya estamos más parados. Que nos gusta coleccionar, todavía nos gusta extender el liso compacto, ponerlos, el librillo, leer algo. Creo que las cajas que han salido de Let It Be, de Revolver, del Sargento Pimienta, tienen su gran valor porque nos han regalado, de Abbey Road, por supuesto, nos han regalado un gran libro, ¿no? Un gran libro con una buena calidad de imágenes, fotografías fantásticas, un buen formato, bastante decente, bastante bonito. Entonces, creo que esas cajas tienen su gran valor porque además de la música, pues, nos han dado un libro muy padre. Entonces, yo pienso que, y nos gusta coleccionar ese tipo de objetos, el libro, la película, el Blu-ray, todo eso, han acertado en dándolos en una cajilla, en una caja, ¿no? En un box set. Vamos a ver si con el azul y el rojo viene algo parecido, ¿no? Sería un acierto que viniera porque es algo más, como tú bien dices, de lo que ya nos han dado durante muchos años. Pienso que mucha gente sí se quedó con la idea de esperar una antología cuatro, lo cual no puede ser porque la antología fue un concepto de tres partes. Llámale en compact disc, vinil, programa de televisión. Así mismo se dividió la ilustración. Entonces, en tres partes solamente se podía hacer esa antología. No creo que nos quisieran vender esa misma ilustración de tres portadas, pero ahora en cuatro, con tal de meter más canciones, con tal de meter Now and Then. Yo, lo que es, ayer platicaba por este medio, era, a ver, solo sería interesante comprar el álbum rojo si la gente de EMI, bueno, de Abbey Road, mejor dicho, de Apple, de Apple, de Apple, ya se metió a desmezclar todo lo que se grabó en mono y nada más que nos pusieran las canciones que aparecen en el rojo con una nueva mezcla de sonido y entonces, por fin, maravillarnos nuevamente. ¿Por qué? Porque el álbum azul, todo el álbum azul ya fue remezclado, excepto por las canciones de, 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 el Magical Mystery Tour. Entonces, si no es así, yo no, no estoy muy seguro de querer comprar nuevamente esas ediciones, pero, ¿quién no te dice que hacen algo como un, un paquete muy llamativo como lo hicieron con el One y el One Plus? Ándale. Con, con libro, con video, con cositas extras, con reseñas, con... Por aquí anda. Que sea. Sí, ahí lo veo, está, ahí está el lomo. Aquí está. Sí, sí, tienes razón. Este fue, pues, un gran, este, un gran box set, ¿no? Un gran formato con, este es el Blu-ray, acá, y el librillo. Acá está el disco también. Estos son los, los videos en Blu-ray. El disco, otra vez. Y este gran, pues, librillo, ¿no? Con, con, con fichas técnicas, con datos, con fotos. Entonces, eh, tienes razón, ojalá pudiera venir algo así, este, otra vez, ¿no? Es un gran acierto que, sería un gran acierto si, si viniera algo parecido. Sí, no estaría, no estaría nada mal. Ahora, no olvidemos que en el disco Plus, en el disco más, vienen los videos Real Love y Frías A Ver con audio remezclado. Que no es igual al audio original. Y solo hasta que lo pones, te das cuenta de ello. Porque hasta donde recuerdo, no estaba advertido que, que eso se iba a lanzar remezclado. Esas dos canciones iban a tener una remezcla. Y luego, luego notas la diferencia, ¿no? Entonces, eh. Claro. Y yo creo que eso es lo que tendría que hacer con el, con el álbum rojo y azul. Pero si no, mira. Pues. Pero, te voy a hacer una pregunta. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Ah, sí. Por tener, de manera física, oficial, Now and Then, una canción más de los Beatles, con toda su autenticidad. ¿No tendrías eso? Nada más por esa canción. Como sea, eh. En el formato que sea, como sea, sin libro, con libro, con lo que sea. ¿No la tendrías? Mira, pienso que, mira, te voy a responder de dos maneras. Yo desearía que, así como McCartney lanzó una pequeña cajita de discos compactos con el McCartney, McCartney 2, McCartney 3, así deberían haber puesto los sencillos, o llama el Extended Play de Preserver, Real Love, y Now and Then con otras tres canciones. Entonces, eso sería un buen producto. Y lo otro, a tu respuesta directa, por físico, nada más por una canción, ya no lo compraría. Y si no viene nada más. ¿De verdad? No, de verdad, porque mira. Sí. Sucede que, por ejemplo, a mí me gusta Noel Galax. Lanza un disco nuevo. La disquera no lo trajo a México, nunca lo he visto exhibido en ninguna tienda de mix-up o en discos morales, o en ningún lado está. Pero apenas salió a la venta, yo lo compré por iTunes. Como, ya no se trata de ser fan o no, se trata de que quiero comprarme la música y tenerla siempre disponible para mí. Al día siguiente, un amigo me manda los archivos MP3, lo cual va, agradezco. Pero tener esa satisfacción de comprarme el disco, aunque sea de manera digital, para mí eso es algo entre económico y era válido hacerlo en ese momento. Aunque el disco está disponible en Amazon, siempre estoy esperando una oferta como la que ya viste hoy de Let It Be, ¿no? De estos viniles, la caja de viniles que salió que... ¿Eran viniles o eran los compartidos? Eran viniles con el 70% de descuento. Pero no los vendía Amazon, los vendía a otra empresa, pero aún así no era despreciable la oferta. No, estaba muy bien. Estaba... Pues era una gran oferta, por ahí de los mil trescientos pesos, mil trescientos. Los viniles de Let It Be, de la última caja de los cincuenta años, está muy bien, muy bien. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, conoces a mi hermano Roberto, él compró así de salida, creo que lo compró por Discos Morales, la versión con discos compactos. Si él lo compra, yo ya no lo compro. Yo compré en este año, o el año pasado, no fue en este año que compré la de Revolver. Yo ya la compré, él ya no la compra. Entonces así nos la vamos llevando, porque no tiene sentido comprar doble o triple ahora, ¿no? Finalmente, aunque yo tengo aquí mi colección de cositas, solamente tengo colección de películas y algunas cosas de los Beatles, pero la colección la conservan mis hermanos en su casa, dado que hay más espacio. Entonces, aquí donde estoy haciendo esa transmisión era la recámara de mi hijo, que hace rato estábamos platicando con él y ya se fue de casa. Pues mira, así como si nada, un día llego y digo, a ver, ¿dónde están mis discos de Oasis? ¿Qué crees? Se los llevó. Entonces, mi colección está repartida en todos lados, así que no tengo problema con eso. En cambio, ahora, bueno, a la respuesta que me haces es, no, no lo compraría. La gente de Apple o la gente de Universal va a encontrar la estrategia para venderte sí o sí lo que lancen. A mí, a mí se me ocurrió ahorita esta idea. Simple y sencillamente, en una pequeña caja, incluya ese sencillo, ya saber, con tres canciones adicionales. ¿Cuáles eran? Jesse Tiss, I'm Down. Este, Babys in Black, ¿no? Es el marido amarillo. ¿Esa? Esas, esos EPs. Y here, there and everywhere. Sí. Sí, a esos dos EPs me refiero. A ese. Si hubieran vendido una cajita con esos dos EPs originales más un nuevo EP que incluyera Now and Then y lo vendieran como un extracto de las antologías, entonces sí sería muy, muy atractivo, muy llamativo. Pero no son tontos, o sea, te van a querer vender cosas más, pues cada vez más, no más caras, pero te van a vender a fuerzas lo mismo. Ahí es como cuando yo digo que no estoy dispuesto, ya no. Ok, pues vamos a esperar. Lo importante de aquí es vamos a esperar qué traen entre manos ahora para este lanzamiento, qué se les ocurrió, porque yo siento que sí ya están pensando también en cómo llegar a nuevas generaciones, cómo llegar a ese, pues, comprador del futuro, ¿no? Obviamente, nosotros por generación, pues todavía nos gusta el objeto físico, libro, disco, película, pero más temprano, una generación anterior, quizá ya no tanto. Entonces es también cómo llegarles a ellos, ¿no? Cómo se convierten también, pues, en los futuros compradores hacia 10 o 20 años, tal vez, ¿no? No sabemos cómo cambia el mercado, no sabemos cómo se estarán vendiendo los objetos físicos en 10, en 20 años, si seguirá habiendo discos o qué, ¿no? O las box set, quién sabe qué va a pasar. Bueno, yo pienso que sí tienen ya pensado cómo darle siempre un refresh al mercado, a la vicleomanía, al concepto de que cada año al menos hay un lanzamiento, ¿no? Hay un lanzamiento, siempre algo de los Beatles, o es Paul, o es John, o es Harrison, el mismo Ringo también con estos últimos EPs que ha lanzado. Siempre hay algo, ¿no? Pero yo pienso que ahora, más que nunca, deben estar pensando en los compradores del futuro, ¿no? Cómo, pues, también seguir cautivos con ese tipo de perfil, ¿no? A los que, donde hemos dicho, donde ahora ya tienen a unos clics, a unos segundos de distancia, tienen a través de los streaming, tienen la música, ¿no? Entonces, yo pienso que también están pensando en ese comprador del futuro, ¿no? Que no somos nosotros, somos los que tienen ahorita 15, 20 años, ¿no? Mira, sí, encontrar la continuidad a un legado es lo que esas empresas van a estar buscando vender. Pero el otro día también escuchaba algo así como, no recuerdo de cuál cantante, ellos decían algo así como, yo escribo las canciones, las compongo, las pongo a la venta, y la gente después las hace suyas. Lo dicen de manera, no de manera literal, pero de no ser porque la música nos gusta, es que le damos continuidad al legado de, en este caso de los Beatles, o de McCartney, o de Lennon, y de Harrison y Ringo Starr, pero tenemos esa como aprehensión de seguir manteniendo el interés por esa música. Los nuevos chicos, yo creo que, y algo hablábamos hace ratito del rock band, quienes gozaron del rock band o del Beatles, o porque fue una manera de introducir a los Beatles en un momento en que los videojuegos, un fracaso, un fracaso, un videojuego, pero bueno, pero los videojuegos estaban en ese, digamos, en ese momento de vender música bajo ese esquema. Sí. Al día de hoy, y bueno, y aparte, no le dan continuidad, nunca me imaginé que tuviera una vigencia limitada a ese tipo de videojuegos, entonces, ya no fue por ahí, digamos, la idea de vender, de seguir vendiéndote a los Beatles. Ahora, cuando fue el rock band Beatles y en sí el Guitar Hero, el rock band, y todo esto que salió en piano también, pues sí, ya quedó como un poco como de colección, como anécdota, ¿no? La fiebre habrá durado, pues al menos unos, ¿qué será? Cinco años, si te gusta un lustro, y después se fue diluyendo, y hoy en día quienes compramos el rock band Beatles y tenemos el rock band y como lo vendieron ya son de colección, ¿no? Bueno, fue una bonita fiebre, la verdad, y yo pienso que, pues también fue un gran acierto en cómo, a través de los videojuegos y de toda esta mercadoteña que hubo con las guitarras, con el pop de la batería, el parche y todo esto, pues llegó a nuevas generaciones, ¿no? Y esos chavillos que hace el rock band empezó en el 2009, ¿no? En el 2009, y que tenían 10, 15, pues hoy ya tienen, ya pasan, ya van a ser los 30, ¿no? Y seguramente, pues, se engancharon también con la televisión y con los instrumentos, ¿no? Por aquí hay comentarios, creo que hay unos muy interesantes que estoy viendo por ahí. Creo que ya se escondieron, pero creo que alcanzaron uno de Erick que decía sobre los adolescentes. A ver, aquí te leo. Dice, por un lado, estaba, y que nos disculpen, wow, luz y sonido, wow, es Jorge Abarca, que iba llegando para conectarse. Muchas gracias, Jorge. Raúl Velázquez, que te sigue y me sigue, manda saludos. Y Erick Alvarado dice, considero que los adolescentes actuales ya solo escuchan de una o dos canciones por artista, ya no les llama la atención escuchar algún completo, por eso ya no compran CDs. Bueno, y el último, Abstract Agnes, hola, recién me conecté. ¿Qué noticias hay sobre lo que supuestamente se anunciaba hoy del nuevo lanzamiento? Saludos. Bueno, ¿quieres responderle a Erick? Creo que tienes razón. Hay que pensar y quizá preguntarles a los chavos, tú que a lo mejor tienes contacto con tus hijos, por ahí me platicabas de tu hijo, pues cómo ven el mercado ahora de los discos, si realmente es importante para ellos tener un disco físico. Pero yo creo, ¿sabes qué? Que un poquito, un poco de respuesta está en la calle, en la desaparición de, pues lo que era este templo de música que era el mix-up. Íbamos al mix-up muy contentos a perdernos entre discos, a pasar por ahí un buen rato viendo discos, buscando, viendo precios, comparando precios. Pues ahí la tablita en el mix-up. Y eso ya quedó en el pasado. Si hoy, hoy por hoy, tú entras a un mix-up que lo hice hace como, pues qué sé, era tres semanas, un mes en plazo de universidad, pues es un poco triste. Porque ya el formato de lo que es esa tienda cambió. Ahora, al fondo de la tienda, pues quedaron por ahí discos compactos y unos viniles, un anaquel, pero eso será, yo creo que el 20% de la tienda, el 15%. El otro 85% restante, pues ya es tecnologías, son celulares, computadoras, audífonos, cómics, libros, manga, todo esto. Entonces ahí el mercado te está diciendo algo que, pues ya cambió, y que los chavos de ahora, pues ya no entran a buscar discos, entonces ya entran a buscar mangas, cómics, audífonos, algún gadget que vaya acorde con los tiempos. Entonces yo creo que, pues, desafortunadamente los tipos del mix-up y del Tower Records y de ir a la tienda, pues ahí ya nos dice algo, ¿no? Que ya quedó en el pasado y que, pues, es algo quizá, un cambio natural, no sé. Tristemente quizá, ¿no? Porque yo sí creo que el coleccionismo pequeño-grande, disfrutar de la experiencia, de ir a buscar un libro, de ir a buscar un disco, ver precios, abrirlo, ponerlo, ver el librillo, pues es algo bonito, ¿no? Que todavía nuestra generación disfruta, pero como bien decía, parece que es Eric, pues se ha perdido, ¿no? Que lo ha quedado atrás. Y di que el caso de Mix-Up fue adaptarse a las nuevas tendencias, a no solamente quedarse en venta de discos. En pocas palabras, nos lo convirtieron en un Sambles, siendo restaurante. Tienes razón, sí. Venden de todo, pero como para que la gente entre para ver qué encuentra y si encuentra algo de interés, se lo lleva. Digo, también se convirtieron en mini juguetería de Funko. También. La idea es atraer al público, sea cual sea su interés, es que se metan y te compren hasta un celular usado y certificado por ellos. Pero yo le respondería a Eric que lo malo de la música actual, voy a poner un ejemplo, Ringo Starr. Pues sí, te lanzan un EP de cuatro canciones y trabaja para eso, solo para cuatro canciones. Ya sea que te las ponga en streaming o en CD o en LP, bueno, perdón, en vinil, cuatro canciones. O sea, y ya va para el cuarto EP. Entonces, él encontró el modo a venderte discos o a venderte su música bajo ese pequeño formato, en vez de lanzar un disco nuevo. Y creo que es válido, ¿eh? Sí, o sea, sí, porque también, ¿para qué te pones a trabajar? Más bien, el concepto como lo maneja Paul McCartney es, yo hago un álbum completito y lo vende, ¿no? Si vende canciones, no creo que él haga eso, pero él te vende un concepto de todo un álbum en cada lanzamiento que hace. Tengo compañeritas en un trabajo que tengo actualmente, en donde yo las oigo hablar y no oigo de que compren discos, oigo que están más pendientes de lo que hace Rosalía, de no sé qué pareja tiene, qué le pasa en la vida, o de que vinieron del grupo coreano Blackpink, nunca las he escuchado, o que viene el Ana del Rey, pero como no les gusta tanto, no compraron boleto. Entonces, no ubico ahorita cuál sería su idea de ellos del consumo de música, y hablando de los jóvenes que dices, bueno, mi hijo tiene 30 años, él actualmente compra discos, pero ya como que selecciona más, ¿vale? Y es más... Perdón, compra lo que se le antoja. Más selectivo. Sí, es más selectivo. Permíteme un momento. Permíteme. Por aquí hay un comentario, no sé si ya no lo alcancé, leer de Eric, bastante interesante. Qué bueno que pueden comentar también ustedes, porque su opinión es muy importante, y entre todos hacemos la plática. Por aquí veía que había, creo que respondió Eric, luego también vi, creo que Ángel, es que a mí, yo no veo los comentarios, como que me aparecen y se borran. Sí, hay un iconito que dice, el iconito de conversación, y es al que yo le pico. Bueno, Ángel por el tubo dice, saludos, buenas noches. César G. Dice, alguna noticia del nuevo remix de Rubber Soul, no va a haber Rubber Soul para este año. Eso es lo que leí. Eric Alvarado dice, lo que dice el doc es muy cierto, yo disfrutaba de Mixo Plaza Oriente. Sí, yo también iba allí. Me encantaba, de verdad. Sí, yo iba, siempre que voy a, bueno, Plaza Oriente desapareció, y lo único que nos queda es Parque Tesonte. Entonces, ahora se ha convertido en eso. Dice Ángel por el tubo, dice Ángel por el tubo, tengo 45 años, mis amigos de generación prefieren streaming a escuchar un CDO vinil nuevo. Prefieren ver películas en su celular, pixeladas, que ir a gastar a un cine. Dicen, etcétera, etcétera, qué triste. Pues, dice Raúl Velázquez, el contenido, fui a saber, son, ah, ya veo, está dándonos el detalle de los Extended Play. Ah, padrísimo, qué bueno. Fui a saber, I saw her standing there, this boy, Christmas time is here again, el contenido de Real Love es Babies in Black, Joros in Marine, Here there and Everywhere. Bueno, yo quiero acotar un poco respecto a lo de el cine y los discos. Desde hace muchos años dejó de haber películas memorables para un público. O sea, yo recuerdo siendo adolescente allá en los ochentas que lo primero que vi en video fueron películas del tipo El Gran Escape, Los Diez Mandamientos, La Unis de Arabia, Ben Hur, todas estas superproducciones del Hollywood de los años 50, 60. y actualmente, pues muchas de estas películas, yo creo que la última película que yo considero memorable, no digo que sea buena ni mala ni mejor, pero memorable es Titanic. Titanic todavía al día de hoy, incluso con las tonterías que cometieron, lo digo así nada más porque ¿quién se atreve a meterse en un sumergible que no está diseñado para profundidades tan bajas? Vamos a decirlo así. Y terminan muriéndose por su gusto, está bien muy su gusto, pero esa no era la idea, ¿verdad? Entonces, y sale a flote el tema del Titanic de James Cameron. Entonces me parece que esa fue la última película de superproducción y sin embargo, no, no dejó de ir al cine. Hay que encontrar el día y el momento adecuado para ir al cine para gastar lo menos porque el chiste de ir al cine no es pagar la entrada, sino el consumo de sus alimentos. Lo tenemos desde niños, pues ahí en el recuerdo, o sea, ir al cine de niños y que te compren tus palomitas y tu refresco es parte de ese recuerdo, ese va ligado ver película y comer algo, palomitas dulces, es lo que sea. Fíjate que a mí me gusta mucho ir al cine y trato de ir, ya me he vuelto más selectivo en qué películas veo. Acabo de ver tres en julio, vi Indiana Jones, vi Oppenheimer y vi la de Misión Imposible y creo que las tres son buenas, cada una de sus dimensiones, pero a lo que yo diría está como esta obviedad de que esto se disfruta más en el cine con ese sonido para cine y con esa calidad para cine, ¿no? no en un celular o en una computadora ahí que se esté trabando ahí en el Cuevana que luego está trabiendo. Sí, la verdad, este, hay que, pues que no se pierda eso quizá, ¿no? O sea, esa parte, no sé si romántica, nostálgica, de tratar de ir al cine, de la experiencia y tiene que ver sí con la música también porque, por ejemplo, Indiana Jones, yo salté de gusto cuando sonó Magical Mystery Tour, no sé si la viste, pero hay una parte donde, donde, bueno, ya, ya te he hecho una película, ya te he hecho una película, no, 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 hay una parte donde, donde está contextualizada en los 60, Indiana Jones está en los 60, está la época donde, o el momento donde el hombre llega a la luna y contextualizan con Magical Mystery Tour, entonces imagínate lo que puede escuchar en el cine Magical Mystery Tour y luego Indiana Jones, pues es algo padre que creo que las nuevas generaciones tienen que seguir viviendo esa experiencia de ir al cine, de que sé que tenemos obviamente los streaming y hay como ya 10 plataformas, habrá 10, no sé cuántas hay, pero, pero sería, la invitación sería de que, pues si puedes vivir, seguir viviendo la experiencia de ir al cine y ver una película, sentarte y, pues, seguir haciéndolo, ¿no? Y si en este caso, si es posible, y están tus posibilidades, si te gusta la música y el coleccionismo, sea chiquito, grande, como sea, y tienes la oportunidad de, quizá, comprar un disco, un disco que valga la pena, pues hazlo, hazlo, quizá en el futuro, pues eso ya no va a existir, no sabemos, ¿no? Hoy hablamos a todo pasado, pero, decimos de los mix-ups, donde ya no hay, ya lo que menos hay en discos. Hay una pila de discos ahí, nada más, pero solo por no dejar. Mira, dice aquí, Alex por el tubo, es lo que yo les digo a mis amigos, estoy pagando la experiencia, cena, dulcería, palomera, temática, dejar de lado buena sensación nostálgica para pagar unos pesos, no vale la pena. Mira, yo ponía el ejemplo del cine, o ponemos el ejemplo del cine, comparándolo con el de la música, porque, incluso las telenovelas, ahorita que llegó uno de mis hijos, llegó de trabajar, no sé por qué, le da por ver telenovelas viejas, está bien velas, yo las vi, en el 91 hubo una telenovela, ahorita regreso a los Beatles, en el 91, había una telenovela que nos gustaba mucho, a mis hermanos y a mí, estoy hablando de, a la hora de la comida, seis de la tarde, ya no era comida a esa hora, pero a esa hora veíamos, una telenovela que se llamó, Cadenas de Amargura, muy buena, con Diana Bracho, muy, muy buena acción de ella, gran actriz, gran actriz, y esa experiencia, de estar conviviendo, y luego, de esperar la hora de la telenovela, todos los días, ahora lo veo como algo, bonitamente nostálgico, la música también te lleva a eso, yo por ejemplo, no me, hace unos años, yo me quedé con el, con el formato vinil, empecé a comprar mis propios discos, tengo mi propia colección de discos vinil, es una colección dispersa, no es, no es algo así como de, tengo todo lo de Pink Floyd, o tengo todo Santana, o tengo, no, no, como, viví, fui comprando, conforme a mi gusto, incluso conforme a precio, porque, los precios, eran de un vinil, costaban 300 pesos, 400 pesos, un vinil, sin problema los pagaba, pero hoy, pagar, no sé, 1200 pesos, si me duele mucho, el bolsillo, y ya por eso, no lo compro, pero sí, pero no dejo de comprar música, caso del cine, hace el esfuerzo, si, haces el esfuerzo, o por lo menos, te vas al cine una vez, a la semana, una vez a la vez, pero te vas con, con quien tú quieres, ¿no? Con, con quien tú quieres, o con, con buenos amigos, pero iba yo a decir esto, porque yo no quiero que me gane la idea, tú fuiste a ver, Pachica, mister, y tú, de verdad, fuiste a ver Indiana Jones, y aparece, pero yo no lo, yo no la fui a ver, pero no la fui a ver, por varias razones, todo lo que no, hace el creador, original, y eso, nos lo comprobaron, los de Disney, al lanzar, las, las, los episodios, siete, ocho, y nueve, de Star Wars, son una vil, porquería, Indiana Jones, yo, estaba interesado en verla, pero más por la, ahijada, por esta actriz, no recuerdo cómo se llama, muy buena actriz, me gustó en una serie, que está en, en Amazon Prime, ahorita me acuerdo cómo se llama, la buscaré, esa actriz, me cayó muy bien, en su personaje, en esa, en esa serie, estaba muy interesado, pero después de ver las reseñas, me dije, no tiene caso ir a ver algo, que Steven Spielberg, no escribió, no dirige, y tampoco el guión, es de, George Lucas, no, eh, Tom Cruise, creo que todavía está en cartelera, a la mejor todavía alcanzo a verla, y la de Oppenheimer, recientemente la acabo de ver, y, y aunque a veces hubo, comentarios en video, de, de lo que voy a ver en el cine, yo una vez te digo, que a mí la película, me pareció, aburridísima, les sobran como, le sobran como 30 minutos, entonces, pero, pero así es el, pero así es el estilo de, así es, eh, de gusto, yo por ejemplo, te diría que, esta última, Indiana Jones, me encantó, me parece muy, eh, dinámica, en el, en la onda de Indiana Jones, con aventuras, con combates, con el látigo, con golpes, con, eh, metrallete, toda la cosa, creo que, la anterior de Indiana Jones, si era menor, era muy flojita, la anterior, pero esta, se reivindica, incluso el mismo, como actor, como personaje, creo que les quedó bien, ese es mi punto de vista, eh, y creo que también coincido, que dices, bueno, Spielberg, Lucas, eh, estos genios, que escribieron, grandes, eh, epopeyas cinematográficas, eh, también les falló en los episodios de Star Wars, también creo que fallan también ahí, eh, desafortunadamente, quizá para agradar a nuevas generaciones, siempre a, a lo mejor ahí está la falla, no lo sé, es lo que te digo, ¿no? ¿Qué, qué hacen para, pues que siempre haya, haya un, un comprobador del futuro, ¿no? Ese jovencito, ese niño, que quiera, en el futuro, seguir consumiendo el producto, ¿no? Y quizá también ahí estuvo la falla, un poco, con el episodio 7, 8 y 9, tal vez, eh, incluso con el episodio 1, que también es muy flojo, eh, eh, en mi punto de vista, Lucas se equivoca, en el episodio 1, es, pues es flojón, ¿no? Ya en el episodio 2 y 3, se va reivindicando, sobre todo en el 3, con ese combate entre, eh, Obi-Wan Kenobi, y, y Anakin, que es fantástico, ahí en el planeta, este de lava, pero yo pienso que, es muy buena, es muy buena, es muy buena, yo pienso que, que aún tenemos la oportunidad, de vivir esa experiencia del cine, Obi-Wan Kenobi, si me gustó también, la considero buena película, a lo mejor, hay mucha información, que pasa muy rápido, en toda esta parte del juicio, y del careo, y la confrontación, es demasiada información, que pasa muy rápido, pero por ejemplo, este, ahí ves a Gary Oldman, que de repente aparece, como Truman, que genial, y de Gary Oldman, este actorazo, ¿no? y este, y bueno, y finalmente, tiene por ahí, eh, sí, perdón, 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 que te interrumpa, pero algo, 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 destacable de Oppenheimer, te voy a decir, ¿qué es? me sorprendió, bueno, en primera, considero que, es una película, más, estadounidense, que otra cosa, o sea, para el público, estadounidense, algo así, como lo que hizo, Steven Spielberg, con, eh, el presidente, asesinado, el primer presidente, asesinado, ¿qué le di? no, 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 el anterior, el siglo XIX, de la barbita, Lincoln, ¿no? Esa película es, pues, para mí no me significa nada, desde afuera, de Estados Unidos, pero para los estadounidenses, tuvo que haber significado algo, eh, pero lo que me gustó de Oppenheimer, es, es a la vieja usanza de algunas, largo, de, de esos, grandes, películas, de, de gran presupuesto, fue haber, fue haber visto a un, a una gran cantidad de actores, de todas las generaciones, es decir, ¿cuántos rostros de actores, que actúan por dos minutos, por treinta segundos, por cinco minutos, como, como bien dices, de Gary Oldman, o de este, o de este, Matt Damon, o de, Matt Damon, ¿no? O de este otro jovencito, que junto con Drake Bell, hicieron esta serie de televisión, Robert Downey, también está por ahí, ¿qué papel hizo Robert Downey, no? Y también increíble, muy bueno, entonces, si tú le ves, recurrió a, a una gran cantidad de, de actores y de actrices, nada más esta, estas otras dos mujeres, que son importantes en la vida, yo creo que al final, si hay una, si hay una fuerte crítica, pues al mismo, obviamente Christopher Nolan, es también un maestro del cine, pues ha hecho también, eh, grandes filmes, tú lo sabes, se hizo Inception, Interestelar, las de Batman, que son maravillosas, las de Batman, que por cierto, van a estar otra vez en el cine, se van a poner otra vez en el cine, en Cinemex, hay que ir a verlas, porque son fantásticas, pero yo pienso que aquí, Nolan, eh, creo que acierta, en que, pues hay, por ahí una, pues, lección moralista, pero en el buen sentido, de que, el ser humano, eh, también, cuando el poder, el poder, eh, no se sabe controlar, pues tiene un poder de destrucción, que no sabe qué pasó después, no, no sabe, él mismo se arrepiente de lo que hizo, no, y, y parece que la parte de Einstein, cuando, cuando Einstein lo ignora, pues ahí, eh, Einstein sabía que la información, en manos erróneas, puede dañar al mundo, no, puede dañar a la humanidad, y creo que esa es la gran, eh, lección de Oppenheimer, no, que él con todo, y esta gran, eh, mente brillante, al final, él sabe que, pues inventó una bomba, ¿no? Inventó una, eh, arma de destrucción masiva, y que, pues, se siente arrepentido, quizá de ello, hacia el final, ¿no? Creo que por ahí, es la, la cuestión. Yo, yo no, fíjate que, yo hice otra lectura, el tipo, no, el personaje en la película, no parece estar arrepentido, parece estar... Hacia el final, cuando tiene los sueños, y cuando, sí, cuando va a recibir el premio en la, en la universidad, y de repente él se siente contrariado, de que está recibiendo un premio, o está recibiendo halagos, por haber matado, eh, bueno, no él mismo, obviamente, por haber inventado un, un arma que mató una población allá, en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eso es lo más triste de la película, porque, al final, lo premian, o sea, no le están dando un, un premio Nobel por algo, sino lo premian, supongo que por su, por nacionalismo, o lo que sea, eh, esa fue la parte que no me gustó, es como si, este, por ejemplo, históricamente, es como, se lo dijo, le dije algo, le dije algo así, es como si premiéramos, a, a Hernán Cortés, algo así, parecido, algo, no me pareció, la película, pero aparte de eso, la manera en que, la estructura, se me hizo un poco larga, en ese sentido, un poco larga, dice, dice, no es fácil, si no, hay que, hay que, hay que ir con tiempo, y, y hay mucha información también, no sé si viste la última, la penúltima, la de Tenet, Tenet, no la vi, no la vi, también, es compleja, también es compleja, y es de que dices, ¿qué pasó? tengo que volverlo a ver, regrésale, y también en Interestelar, que también es una joya, es una maravilla, también dices, a ver, cómo estuvo esta, este cruce de, de, pues, el viaje en el tiempo, también, Christopher Nolan, pues, yo pienso que su genialidad está en eso, ¿no? De que, de repente, te ponen rápido, muy rápido las cosas, y hay que, dices, ¿qué pasó? tengo que volverlo a ver, ¿no? Sí, de hecho, incluso Dunkerque, Dunkerque, fantástica, uf, qué buena película, gran película, aunque a un principio, y es que, la edición, no te permite entender, que estás en tres tiempos distintos, pero casi por una diferencia, de horas, o de día, o de, o de días, una cosa así, ya, tardé en entenderlo, como los primeros, 20 minutos, dije, ah, ya te agarré la onda, Nola, entonces, hay que volver, son de las películas, que son interesantes, y hay que volver a ver, dice, dice, fíjate que, no me gustó tanto, no sé por qué, pero no me gustó tanto, ok, a mí me encantó, me encantó Inception, voy a, ¿cuál es el tema de hoy? Ya estamos hablando, de las películas, de Christopher Nolan, el tema era, el tema era, ¿cómo nos van a vender, el álbum rojo y azul, supuestamente, otra vez, con la canción, no, ante, no, Andén, bueno, voy a leer aquí, Eric Alvarado, ya, ya que tocan el tema de cine, no voy tan lejos, cuando salió, Bohemian Rhapsody, escuchar las canciones de Queen, en el cine, fue maravilloso, aunque no, aunque, aunque no consumas nada, emocionarte, es lo que cuenta, pocas veces, voy al cine, a ver dos veces una película, y precisamente esta, la fui a ver dos veces, la primera vez, la primera vez, creo que casi, casi a mi esposa, se llena un poco de, de lagrion, ¿no? Es una historia, es una historia, bien contada, maquillada, por lo que han dicho, algunos, algunos seguidores, es muy, muy Hollywood, en cuanto a la parte de, es light, porque obviamente, Queen también, tuvo su parte oscura, ¿no? y Freddy también, tiene una parte muy oscura, exacto, pero la, si no, pero nos enfocamos, en la música, la segunda vez, que la vi, fantástico, la recreación del, de Live Aid, fantástico, así como dices tú, increíble, esa recreación, dice, Ángel por el tubo, hablando de Indiana Jones, ¿qué opinan de rejuvenecer, actores digitalmente, en teoría, no son ellos mismos, actúan, hasta donde sé, bueno, yo tengo una opinión, es que sabes, ¿sabes por qué lo pregunta él? Porque, en la de Indiana Jones, hay, el arranque, que es frenético, es muy Indiana Jones, es un buen arranque, muy, este, emocionante, es un Harrison Ford, rejuvenecido, está en el pasado, es el mismo, y contestando la pregunta, me parece, que les quedó muy, muy bien, muy bien, muy bien, esta parte de digital, la cara, los gestos, la voz, me pareció que les quedó muy bien, y entonces, pues yo diría que, que, al menos en este ejercicio de Indiana Jones, acertaron, creo que les quedó muy bien, por ejemplo, hay otras veces que, hemos visto otras películas, voy a poner, el ejemplo del Mandalorian, cuando sale Luke Skywalker, ¿no? Sí. En Mandalorian, que es, pues es Mark Hamill, ¿no? De repente, como que dices, ay, si le quedó bien, como que no, como que sí, creo que es aceptable, pero bueno, yo pienso que con el tiempo, en este caso de Indiana Jones, ya vimos, que sí están puliendo esa técnica, creo que también pasó con, creo que es en Rogue One, sí, en Rogue One, cuando sale, Lea, ¿no? Otra vez sale Lea. Sí, pero, y como que dices, ajá, pero allí, eh, usaron a una actriz, muy parecida en rasgos, y nada más, pulían, a las facciones, lo mismo pasó, creo que también con, con Luke Skywalker, con, bueno, Mark Hamill, eh, pero, no, pues mira, es un buen recurso, que, que rejuvenezcan, Indiana Jones, creo que quedó muy bien, Indiana Jones, si la ves, creo que, estarás de acuerdo, tal vez, si la ves, que sí les quedó bien, pues, mira, eh, soy, o sea, soy fan de Indiana Jones, de hecho, fíjate, mi hijo, el que vive, ya lo vio conmigo, me pidió prestadas mis películas, porque en Disney Plus, eh, no estaban, no estaban disponibles, y las pusieron disponibles, hasta que lanzaron esta cuarta, quinta película, quinta película, quinta película, bueno, bueno, pues ya están allí, pero, retomando, regresando un poquito a la conversación, que están, están escribiendo aquí, bueno, Bit Nilos, pregunta, ¿cuál es la conversación de hoy? bueno, ya la, ya la respondiste, por ahí dice que, apuntó una más, fíjate, está buena, Bit Nilos, Bit Nilos, perdón, que se llama Luis García, dice, imagínense un concierto, con hologramas de los Beatles, como los de Abba, ojalá, algún día, pagaría, yo creo que, si viene a México, pagaremos por él, mira, y ni siquiera, necesitas un espectáculo, de ese tipo, no hubieras deseado, que aquí en México, el espectáculo, fuera, hubiera sido también, intolerante, como lo que fue de, de Soda Estéreo, no me acuerdo, como se llama, lo pusieron en, 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 el espectáculo, del circo, del Cirque du Soleil, de Soda Estéreo, giró por toda, este, Latinoamérica, así hubiera estado, re bien, que Love, estuviera, hubiera girado, hubiera, se iba, presentado en otros países, pudiera ser, ya ni que hablar, de los hologramas, claro, fíjate que en el caso de Love, que, ya lo vi, lo vi una vez, hace ya algunos años, es un show fantástico, es hermoso, y al final lloras, con el show, lo que pasa, de ese concepto, es que, el teatro, fue adaptado, para el show, no, el teatro mismo, se hizo para el show, y el sonido, y las pantallas, pero obviamente aquí, pues pudiera haber, una versión adaptada, para que fuera, como bien dices, itinerante, no, ojalá que en el futuro, pudiera, como bien dices, como el de Toda Estéreo, o el de Michael Jackson, que, fíjate que el de Michael Jackson, lo adaptaron, porque, el que andaba, dando vueltas por el mundo, no era el mismo, el que estaba en Las Vegas, fíjate, entonces, ojalá, vamos a, vamos a poner, ojalá, que en un futuro, el show de Love, pudiera, pasarle lo de Michael Jackson, que aunque no era el mismo show, pero estaba adaptado, para, un escenario, digamos, de cierta forma, para que le pudiera dar, la vuelta al mundo, en una gira, no, si, así, si lo ves, si lo vieran ellos, como inversión, te apuesto que, en ese espectáculo, se venderían, todas las funciones, en diferentes países, dice, Big Boss, ah, perdón, Big Nielos, nuevamente Luis García, en Rock One, también el admirante, Tarkin, que el admirante, Tarkin, quedó muy bien, quedó bien, creo que quedó bien, viejo, y lo, y lo digitalizaron, y te lo, presentaron, joven, dice Big Boss, dice Big Boss, lo mejor que ha sacado, Star Wars, es Rock One, y Andor, el mandilón, Rock One es fantástica, Rock One, tiene un saborcito, a la vieja usanza, por eso nos gusta, porque está como, como que tiene el sabor, de las de antes, sí, es un, es un buena, es una buena película, yo la tengo en mi colección, dos, creo que una, una vez o dos veces, no me acuerdo, eso porque me encontré una oferta, en una, en una edición, dice Big Nielos, también por aquí anda, por aquí anda, dice Big Nielos, lamentablemente, Love no se puede mover, por la estructura del escenario, sí, pero bueno, es lo que decíamos, pero así pasó con Michael Jackson, que también estaba adaptado allá en Las Vegas, y para salir a la gira, adaptaron el show, a un, a un foro que pudiera presentarse, en cualquier lugar del mundo, ojalá esto pudiera ser, porque sí, de que lo pueden adaptar, se puede, yo ya lo vi, sí se puede, nada más que, es una adaptación, no, no, no podría ser exactamente el mismo, es que, ocurrió algo muy chistoso, tal vez, considerar los, la gran inversión, el gasto, el mover, o el crear, un espectáculo, similar, quizá con menos recursos, quizá con menos actores, pero nada más de escuchar, ese sonido, del álbum, en el escenario, en el clima, en el ambiente, estaría genial, yo pagaba, yo sí pagaría un boleto por eso, o sea, de esas cosas que no dudaría, al final te hace llorar, y no lo dudo, pues sí, lo poco que se alcanza a ver, en el, en el Blu-ray, de Tierras Lejanas, creo que así se llama, dirigida por, ah, sí, pues te deja ver que, eh, el espectáculo, es bastante bueno, sí, al final, y además de lo bueno, al final, juega con la emotividad, de que, ellos como bandas, se separan, y esa emotividad, es lo que te hace llorar, sí, parece que, Raúl Velásquez, ya se va, buenas noches Raúl, buenas noches, también, buenas noches, saludos, yo sé que, yo sé que todos, todos, vamos a trabajar mañana, es temprano, son doce y media, es que, hoy empezamos temprano, y, y bueno, pues resolviendo aquí, las, no sé, preguntas, de qué pasó con el, lanzamiento de hoy, pues no fue anunciado, lo está postergado, la caja de Rubber Soul, yo ya leí por ahí, que dijo, Giles Martín, en que no iba a haber, ningún lanzamiento, de Rubber Soul, muchos, yo creo que se quedaron, con la idea, y, de todas maneras, es un fin de año, movidito, en cuanto a temas, VT, porque, Polo está de gira, o bueno, se va de gira, a Australia, a Brasil, todo el mundo está esperando, que anuncie en México, yo esperaría, que estuviera en otros países, como Colombia, la gira anterior, canceló, me parece, uno, uno o dos conciertos, no estoy seguro, y también, hay jóvenes, que están interesados, en, en verlo, o sea, está muy, está movido el fin de año, con el tema de la, de la manía, dice, dice, listos para Michael Jackson, este Jorge, es DJ, y supongo que, está refiriéndose, al colectivo, que está en proceso, que es el de, que organizamos, de Michael Jackson, espero que, espero que te refieras a eso, Jorge, gracias, dice Vinilos, es Tempra, síganle, bueno, pues es temprano, dice Eric Alvarado, perdón, que cambie de tema, que opinan, que Paul confirmó, a Brasil como parte de su gira, se acerca a México, eso te lo dejo a ti, ya que eres, muy, muy, muy fan de Paul, hasta tu playera, del mejor disco de Paul McConaughey, tres personas, ah, ¿te parece ese mejor disco? ¿Sí? En los ochentas, sí, es un gran obra cumbre, ah, bueno, híjole, también está por ahí, el Tough of War, eh, se, se, se pelean el mejor disco, en los ochentas, ¿no? El Tough of War, y el, y el Flowers, sí, pero, considerando que, los dos son excelentes, los dos son excelentes, nos viene a ponerlos, a competir, con los dos, nos quedamos con los dos, yo creo que, eh, pues, Paul le encanta Brasil, y qué barbaridad, creo que son seis o siete fechas, las que ya va a dar por allá, también ya son varias, más de cinco en Australia, eh, yo diría que, hay que esperar, no sabemos realmente cómo, cómo se están dando las negociaciones, eh, hay mucha información que se cruza, quizá, eh, como esto de los, del azul y rojo, que decían que, que hoy, que hoy, que realmente, pues no hubo nada, ¿no? Entonces, yo pienso que, pues, ojalá se dé, hay que esperar, hay que ser calmos, hay que, eh, pues, tomarlo todavía con calma, ojalá, ojalá la siguiente semana, se diera por ahí, esa vuelta de timón y anunciaron, pero bueno, hay que esperar, yo, yo invitaría, pues, hacer calmos y que, y que, si se da, entonces ya echemos las, las campanas al huelgue, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Particularmente, creo que lo, te lo platiqué la, la vez anterior que estuvimos aquí en vivo, eh, no, por, por asuntos muy particulares, no estoy así como emocionado de que venía Paul, si viene, y alcanza su boleto, bien, y si no, pues, sí invito a todos los chavos que conozco, a que, vayan a verlo, porque, se lo merecen, se están comprando cosas de Paul, se están haciendo coleccionistas de Paul, cómprense un boleto de Paul, no, no, no necesitan comprar el de la convivencia, que te cuesta 100 mil pesos, no, no, cómprate, lo que puedas pagar, pero vayan a ver a Paul McCartney, y disfrútenlo, como nosotros lo hemos disfrutado cada vez que vino, en todo caso, dice, dice, Vic Nilos, este leíste, creo que por cuestiones de logística, por las fechas de Natalia, no se mueva hasta Latinoamérica, al menos en octubre, no, o sea, yo no creo que, yo no creo que, en diciembre esté dando conciertos, ¿no? creo que, como no estoy pendiente, no estoy pendiente, de las, Brasil es la mitad de diciembre, él, él, sí, él cierra siempre, cuando ha hecho giras, cierra diciembre, incluso toca, One for Christmas time, la toca siempre al final del año, cuando ha tenido giras, pero cierra siempre a mitad de diciembre, ya después se va a pasar navidades a sus, con su familia, dice, Vic Nilos, podría ser a finales de noviembre, pues ese es el, el podría, el podría ser, este, pero bueno, son trascendidos nada más, ¿no? A lo mejor, habrá quien tiene más, este, la información más fortalecida, pero en los trascendidos, pues parece que es en, podría ser noviembre, ¿no? Finales de noviembre, que es donde se acomodan por ahí, un poco las fechas, entre Australia, y Brasil, pero bueno, vuelvo a invitar, pues hay que ser calmos, hay que esperar, y que, ojalá anuncie, ojalá. Y que, y que la tarjeta de crédito, no esté saturada, para poder comprar boletos. Pues sí, y vamos, ya, ya hablaríamos de cuánto, y cómo, y lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahorita hay que esperar, ojalá se dé. Dice, dice Big Boss, buenas noches, argentos, en unas horas me espera la plantación de caña de azúcar, aunque supongo que ya, va a ser la meme, y ya se va, se está despidiendo, bueno, gracias por estar acá, Big Boss, dice Jorge Abarca, sí, referente al colectivo, estoy como Paul en Magical Mystery Tour, con una hoja en blanco, y un círculo, poco a poco le voy dando forma, sí, claro. Jorge, es, 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 es astrónomo, le gusta pedalear también, también de noche, ha colaborado en el penal, no sé si en una o dos ocasiones, para colectivos de Paul, creo que de Paul, sí, 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 definitivamente, y otro, y ahorita, pues está participando, con Michael Jackson, que, no, como yo decía, en una transmisión, en solitario, todos los colectivos, o las convocatorias, siempre representan, ese fue mi primer concierto, ¿eh? un, un red, perdón, ¿cómo dijiste? ese fue mi primer concierto en la vida, Michael Jackson, Michael Jackson, bueno, pues imagínate que, de eso también te invito a participar, porque, yo no lo fui a ver, y no conozco a nadie, que lo haya ido a ver, entonces, eh, todos, todos estos colectivos, que me proponen, pues yo los escucho a, pues al público, me dice, ármate una convocatoria, para hablar de esto, o lo otro aquello, vamos a poner a prueba, y, a fin de cuentas, todos, a muchos nos gusta Michael Jackson, ya sea un álbum, dos o tres, y, pero eso es muy bueno, estás invitado, a participar, dice Santiago Coronel, buenas noches, ya te mandé, correo de lo que pasó, aún hay tiempo, o lo dejamos para otro día, yo creo que, lo vamos a dejar para otro día, Santiago, para darte el, el tiempo, que corresponde, Ángel por el tubo, hasta luego, buenas noches, cuídate Ángel, Omar Sandoval, hola, Nil, buenas, buenas Omar, cómo estás, Jorge, Paul Soda Stereo, y Luis Miguel, Boitres, sí, él ha participado en tres, qué chido, Jorge, ¿por qué? Porque, él es, como ya dije, es DJ, y tiene una colección, nos la mostró, de manera virtual, tiene una gran colección de discos, entonces, está obligado a tener, esa cantidad de ejemplares, por ejemplo, el colectivo dedicado a Luis Miguel, no es por nada, pero en cuanto a, discos, ese colectivo, lo salva a él, digámoslo así, ¿por qué? Porque, nos muestra, toda la discografía de Luis Miguel, solo que quienes, no están familiarizados con el canal, no saben que hay que ser pacientes, para ver las participaciones, se lo han perdido, dice, Jorge nuevamente, yo sí fui al concierto, Michael Jackson, 11 de noviembre de 1993, bueno, entonces, ya van dos personas, que conozco ahora, que fueron a ver a Michael Jackson, nada más por preguntarle a Jorge, Jorge, ¿qué tal, qué tal estuvo el, el concierto de Michael Jackson? A ver si, Gerardo coincide con tu, con tu recuerdo. Iba, mientras nos responden, quiero preguntarte algo, porque, más bien, más bien, compartíte algo, porque, aunque yo no estoy, yo no colecciono, yo compro discos, y de ahí se va formando algo, el otro día estaba buscando unos discos de mi hermano, dije, a ver, voy a escuchar este disco, ya sabía de lo que se trataba, lo escucho y digo, bueno, pues sí, es un, es un álbum de Winx, pero el vocalista no es Paul, entonces, me quedé pensando en eso, incluso, incluso hay una reedición de ese álbum, ya más completa con, 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 a ese me refiero, entonces, creo que, dilo, dilo, es, es el McGeer, exactamente, entonces, escuchas, toda la producción, incluso la producción es de McCabe, son los, son los músicos de Winx, son los coros de Linda, dices, es el que, es el del que, menos he visto, aquí, con los, con los compañeros de la comunidad, es el del que menos he visto, que compartan, porque seguramente no lo tienen, o no les ha interesado escucharlo, pero, es bastante buena la producción de McCabe, en ese, claro, y, en, en Uncut Classics, ya la pusimos, pusimos ya algo de, de él, en la onda Beatle, pusimos, el hombre que encontró, a Dios en la luna, esa canción, icónica, y fíjate que, la reacción, de cuando hicimos el programa, que pusimos la canción, mucha gente, no la conocía, entonces, quizá, hace más falta, difusión, de ese disco, de Michael McGeer, McGeer, hermano de Paul, porque, creo que es un buen trabajo, como bien dices, ahí están los Winx, está Paul liderando, y que, pues, quizá nuevas generaciones, también, deberían, pues, descubrirlo, encontrarlo, porque no, no se conoce mucho, y bien dices, tiene como, un par de años, creo que dos, que hubo una reedición, en disco compacto, con un buen libro, un buen formatito, se consigue, no está tan caro, yo lo he visto, anda como en unos, 700 pesos, 800 pesos, en Amazon, y es, y es, es un disco de Winx, pero no formalmente, un disco de Winx, ¿no? Incluso, abre con un cover, de Roxy Music, no es por nada, les quedó muy bien, el original, no es malo, pero este de cover, les quedó muy bien, y por ahí, en la segunda o tercera canción, yo me quedé, a ver, a ver, a ver, esto ya me suena, a Klatú, de repente, la voz de Michael, de Mike, se escucha muy como, la de, el vocalista, o los vocalistas, del grupo Klatú, de Klatú, es la parecida, canadiense ellos, ¿no? Klatú, sí, la canadiense, que todo el mundo creyó, que eran los Beatles, en los años 70, entonces, me parece, ya lo escuché dos veces, y, es un disco, que hay que explotarle, el contenido, y, y si lo vendiéramos, como el disco de Wings, de Paul McCartney, no estaría, no estaría de locos, que otras personas, busquen comprarlo, correcto, dice, Erick Alvarado, ojalá sean colectivos, para los que vimos a Paul, en 2010 y 2012, bueno, Erick, hicimos el colectivo, dedicado a McCartney, en el Zócalo, que fue del 2012, y, fíjate que, hay fechas, que yo tengo olvidadas, de McCartney, como en el 2002, en el 2002, en el Palacio de los Deportes, 2 y 3 de noviembre, 2, 3, 5 de noviembre, yo nada más, yo nada más, fui al 2 y al 3, eh, ahorita no, tengo opacada la memoria, los recuerdos, pero el 2010 y 2012, no solamente por los videos que grabé, sino porque, eh, fue la época en la que, todavía la gente, utilizaba el encendedor, para conectar con McCartney, ¿no? Claro, épico, épico, dice, épico, ¿no? y dice Omar Sandoval, live, en Campuchea, bueno, ese es un álbum, que desgraciadamente, no tuvo una, no ha tenido un relanzamiento, una reedición oficial, eso es buen álbum, por supuesto, el Campuchea, es un gran álbum, hay una de Juanda, Queen, este, Elvis Costello, Costello, este, obviamente McCartney, es buen álbum, por supuesto, es un buen álbum, los Pretenders, también, están ahí, Pretenders, también, este, los Pretenders, de hecho, McCartney abre muy bien, su participación con, Got to Get You Into My Life, suena espectacular, esa pinche canción, es única, esa interpretación, es increíble, ¿qué me dices de, de roquestra, con Pete Townsend, ahí, este, frenético, ¿no? ropa, fíjate, fíjate que en el concierto, me gusta, pero la versión del álbum, en Back to Die, no me gustó tanto, pero la emoción, de ver a todos, son buenas, son buenas, pero la, pero ver a todos, esos músicos en el escenario, pues es otra cosa, dice Jorge Abarca, supongo que se refiere a Michael Jackson, fue el que más, me ha impresionado, el mejor show, definitivamente, lo sigo recordando, y me sigo emocionando, ya te compartiré mis boletos, fue todo, fue algo fantástico, fue algo fantástico, de inicio a fin, dice Jorge, la manera, en como entraba, entraba Michael, al decir ahí, cómo salía, solo él, entraba, había, empezaba con Carmina Burana, esta, opereta, de Carmina Burana, había videos de él, en las pantallas, a todo volumen, padrísimo, se apagaban las luces, que el escenario se iluminaba, y salía Michael Jackson, volando, del, del, del piso, y volaba, chispazos, armando poder, y caía parado, y se quedaba quieto, como en el Super Bowl, era la gira de Inger, y luego al final, había por ahí, un truco, de magia, donde, pues él, se ponía un traje, como de, traje espacial, de astronauta, de astronauta, perdón, y un, y un, propulsor a chorro, ajá, donde él, apretaba con sus manos, como un interruptor, se elevaba, se elevaba, y salía volando del escenario, y se daba la vuelta, algo increíble, algo, padrísimo, algo, pues, único, se elevaba, se elevaba, tantito, unos, que serán, pues, unos 10 metros, tal vez, se elevaba, salía del escenario, y se daba la vuelta, y ahí concluía el concierto. Eso me recuerda, cuando, hicieron algo así, creo que en la inauguración, de los Juegos Olímpicos, de Los Ángeles, 82, que hubo un, que hubo un, una especie de volador, este, a chorro, ¿no? de, a chorro, como, a chorro de ligas, bueno, ahí va el piloto, este, ¿no? Eso, así como lo comentas, así me lo imagino. Sí, me acuerdo que con la canción que cerraba, era, Man in the Mirror, era con la que cerraba, sus conciertos. La verdad es que, a mí me gustan, obligadamente, las, las producciones, que son, lo que es, Thriller Bad, y, Dangerous, son los discos, con los que yo crecí, o escuché a Michael, ya después, dejé de escucharlo, como muchas de las cosas, pero bueno, Love the World, también es muy bueno. Love the World, bueno, sí, claro, por supuesto, más, lo que quiero decir, es que, el Love the World, no lo, no lo viví, siendo, siendo niño, en ese momento. Ya, ya, ya cuando ves a Michael Jackson, en la televisión, en los medios, en las noticias, es cuando, yo tengo esos recuerdos, y fue, también fue mágico, ver eso, en, en la tele, ¿no? No como, lo que, lo podemos estar platicando, y alguien que lo escuche, va a ir a buscarlo a YouTube, y lo va a encontrar, pero, la, la, la emoción, recordar el momento, en dónde estabas, con quién estabas, qué estaba pasando, en, en la vida, en tu familia, y demás, es lo que hago, yo, por lo menos, eso me pasa con la música, lo que vinculo todo, o sea, es una especie de relación, no tóxica, pero, si es una relación de, de, lo que escuchas, o lo que hueles, o lo que comes, que siempre te remite a algo, a algún lugar, a alguien, y al tiempo, dice, correcto, dice, Michael Jackson, revolucionó la forma de hacer conciertos, así como de hacer videos musicales, claro, bueno, empezando por Thriller, ahí lo tienes, dice, Jorge Abarca, increíble, lo relataste tal cual, y antes del intro de Germina Burana, antes de que iniciara, en lo que la gente, se iba acomodando en sus lugares, escuchaba solo canciones, de los Beatles, dice, Jorge Abarca, que también se escuchaban canciones, de los Beatles, y, y lo, y nada más, el sonido era muy bueno, eh, las pantallas también, padrísimo, se, lo patrocinaba Pepsi, también, era ahí, este, el patrocinador, la vendimia, fue fantástica, la vibra que se sintió, fue muy fuerte, yo pienso que, la vibra de Michael Jackson, en el estadio azteca, fue, algo, histórico, fue muy, muy fuerte, yo recuerdo, mi momento favorito, cuando cantó Human Nature, como que había como un estrobo, que daba vueltas, vueltas, otro estrobo, verde, como rayos láser, y iluminaba al estadio azteca, ese estrobo, algo maravilloso, y él cantando Human Nature, bastante, hermoso, memorable, bueno, pues esperemos, que eso nos lo compartan, ya, de manera muy, individual, y particular, porque, son cosas, que nosotros, no, no vivimos, quizá por, logística, por, falta de recursos, porque, o ibas a ver a un cantante, o ibas a ver al otro, porque, en ese entonces, por ejemplo, en ese entonces, en el 93, yo era recién casado, ya, me encargaba de mi familia, entonces, no era fácil, no era fácil, este, hacerlo todo, al mismo tiempo, ¿no? Claro, por supuesto, cada, cada historia es distinta, eso es, verdad, cada historia es distinta. Y, y adelanto algo, para el colectivo de McCartney, en el, en el, la gira del 93, o sea, cuando, si me voy al recuerdo, pienso que, en su momento, no me, no le di la importancia, como tiempo después, o al día de hoy, fue que yo compré, mi boleto, y nunca le pregunté a mi esposa, si quería ir, porque a ella no le gustaban los bits, no le gustaba McCartney, y con los años, me quedé, con esa sensación de, de mí preguntarle, de bien. Ok, claro, debí decirle, oye, vamos, ¿no? Pero, no, no se trata de ser egoísta, ni nada más, sino simplemente, no, no estaba en esos planes, en ese momento. De tal manera, que ella no me acompañó, para la primera fecha. En días, en esos días, este, hubo una, un concurso, para ganarse un boleto, en la radio. La pregunta fue, ¿cómo se llama el catálogo musical, de los Beatles? Y ahí marqué, ¿no? El círculo, el círculo, del disco, del teléfono, y entra la llamada, a ver si no la riego, a ver si no la riego. No manches, ajá. Y estaba, aparte estaba mi hermano Alfonso, atendiendo la llamada, y ya les digo, es Northern Song, y entonces imagínate, que están checando en el internet. Efectivamente, hasta has ganado dos boletos, y entonces, ¡guau! lo fui con mi esposa, en las gradas, del frente del escenario, o sea, hasta el fondo, pero en frente del escenario. A partir de ese momento, ella se convirtió en gustosa, de la música de Paul McCartney, o sea, igual tiene sus discos, sus canciones favoritas, de esa gira, de ese concierto, o sea, ella no es fan de New, Age of Station, no, ella, hasta donde escuchó en ese momento, quedó fascinada, con la música de McCartney, y con la música de los Beatles, le gustan, a fin de cuentas. ¡Qué padre! Y eso, ya después, si tú quieres, con el tiempo, me doy cuenta que, fue lo mejor que me pudo haber pasado, no, no, haberla incluido, desde luego ya, con mucha suerte, ahora sí que con mucha suerte, dice, era para ti, era para mí, como dices, dice Jorge Abarca, recordando la música, que se proyectó, en lo de Michael Jackson, dice Beatles, no, no, dice, recuerdo que, 8 Days a Week, todos cantando, y aplaudiendo, cuando cantaron, Beat Neal, los dice, ese Michael era un loquillo, se chingó a los Beatles, con sus derechos de autor, y a Elvis, con su hija, pues, no, precisamente, o sea, McCartney, lo que yo tengo entendido, es que, a McCartney le ofrecieron, comprar los derechos, y él teniendo, los dólares suficientes, si no los quiso comprar, le preguntó a Yoko, se tardaron en la negociación, y les mandó el mandado, hubo un madrugiente, así como lo dices, se le ofrecieron, se tardaron, y los madrugó Michael, sí, pues llegó con el dinero, y, y Michael Jackson, eso fue lo que pasó, y según lo que entiendo, también Michael Jackson, más bien, Paul McCartney le recomendó, a Michael, que lo mejor que podía hacer, era comprar catálogos, exactamente, eso lo, lo cuenta Paul, y se ríe, dice, yo fui el que le dijo, que invirtiera en canciones, y, y creo que a fin de cuentas, creo que Paul ya ha recuperado, su música, solo creo, no estoy muy enterado, de la segunda parte, y, y lo de la hija de, de Elvis, por un lado, no estoy seguro de eso, pero bueno, fueron pareja, lo de la hija, sí, lo de la hija de Elvis, fue para, un poco para, acallar, esos rumores, que él tenía, sobre las, estas demandas, con niños, ¿no? Entonces, en esos tiempos, habrá sido el 94, 93, 94, empezó, eh, de manera pública, él a salir, con Lisa Marie Presley, ¿no? Que ya, que por cierto, acaba de fallecer, ¿no? Tiene poco Lisa Marie. Es lamentable, ¿no? Que, bueno, creo que ella era, realmente, una mujer, pues joven, bueno, no sé cuándo joven, pero, Joven, sí, 55, 60, máximo. Sí, y bueno, pues ni modo, a continuar, ahora sí que la mamá, pues a continuar sola, sola sin Elvis, y sola sin su hija. Priscila. Priscila, dice, Jorge, Beatles, después dije, claro, son sus canciones, sí, claro, bueno, las canciones de los Beatles, yo creo que, al día de hoy, ya no estoy seguro, seguro de afirmar lo que voy a decir, pero todo mundo debería conocer las canciones de los Beatles, pero, ya con tantos grupos, y, y géneros musicales, pues ya cada vez es más difícil que los Beatles, pero, impacten a la juventud, como lo hizo aún hace 15 años, con el rock band, y los relanzamientos de los remasterizados de su discografía. voy a decir algo, y si quieres, con eso vamos redondeando la, la plática, yo me he dado cuenta, en estos años, en las redes sociales, de que hay muchas personas, hay muchos jóvenes, personas, que no les gustan los Beatles, que los consideran sobrevalorados, que los consideran, demasiado, fuera del lugar, de lo que se dijo en la historia, yo me he dado cuenta de eso, en años, de que, a veces veo foros, de, debates, que abren las redes, y veo muchos detractores, veo, veo, que gente, que no le gustan los Beatles, las hay, seguramente, te ha tocado verlos, o a ustedes, te ha tocado ver, y al principio, como que me enojaba, ¿no? Yo decía, pues, que estás, que estás mal, estás loco, no sabes qué estás diciendo, eh, de dónde sacas eso, ¿no? Pero ya después dije, no, ya no, ya, eh, no sé cuál sea su contexto, no sé, no sé cuál sea su background, de su vida, por qué están diciendo eso, pero créeme, que lo vi, muchas veces, y si tú abres, por ejemplo, hay, no voy muy lejos, no voy muy lejos, hay un video ahorita, que está circulando, medio viral, de que le preguntan, es un payasito, no sé cómo se llama, está en la calle, pregúntalo, y pregunta, ¿qué te gusta más, los Beatles o Peso Pluma? Y contestan, pues Peso Pluma, y, y si los Beatles, no, pues yo ni los conozco, pero Peso Pluma, y así va preguntando a varias personas, y todos dicen Peso Pluma, ¿por qué? Porque no los conocen, o porque no saben de lo que están hablando, ¿no? o porque es su contexto social en el que están viviendo, a lo mejor ni siquiera alguien se los presentó, ¿no? A nosotros, nuestros papás, nuestra familia, nuestros tíos, nuestros abuelos, quien sea, nos han presentado la música, ¿no? de muchas generaciones, ¿no? Mi abuelita me presentó los boleros, me presentó el mambo, mi papá rock and roll, y todo eso, a lo mejor, los jóvenes de hoy, eso sí, casi lo puedo asegurar, sus papás, no están, eh, en la onda, ya más para 360, 70, están en los 2000, ¿no? y no escucharon, o no saben quiénes son los briles realmente, puede pasar, y creo que sí pasa. Mira, y a fin de cuentas, va, va a pasar, porque, es generacional, pasar, es un asunto de generación, y es como, por ejemplo, ahorita, dice Luis, Luis García, y creo que eso puede, como dices, redondear la idea también, dice, hablando de los hijos famosos, está por desaparecer la dinastía Lennon, Julian, no piensa tener hijos, acabo de ver una entrevista, y, y sí, no, no hay ninguna idea, de que él tenga hijos, y Sean, no se ve para cuándo, ya son personas, Sean tiene que, cuarenta y, cuarenta y cinco, no, es de setenta y, cuarenta y ocho, cinco, es de setenta y cinco, para cumplir, ya cumplió cuarenta y ocho años, cuarenta y ocho, Julian, que tiene sesenta y uno, pues mira, pensar, imaginar, que, por un lado, hubiera, hubieran tenido hijos, ya los hubieran tenido, ya serían jóvenes de veinte o veinticinco, y quizá, solo se quedarían en eso, en ser los nietos de alguien famoso, pero que a lo mejor nunca iban a tener, digamos, ninguna proyección musical, de importancia, lo que pasa con, el único hijo de Paul McCartney, que, hace música, pero no tiene ningún, no tiene ninguna proyección, de fama ni nada, no digo que los canciones, y eso que sus discos no son malos, querido él, él tomó otro camino, lo intentó, medio lo intentó, pero, pues, él, tomó otro camino, y creo que, pues, muy respetable, ¿no? Creo que todos tomaron caminos distintos, el único músico que, hijo de los Beatles, que, que parece que, sí, sigue activo, muy activo, y ha seguido, por mucho tiempo, es Zach Starkey, baterista, que está con The Who. Sí, pero, pero, claro, lo de él es ser música, no es, componer canciones, vender discos, este, no, no es idea, y sin embargo, déjame decirte, porque, por aquí lo tengo, te voy a recomendar, no sé si ya lo pusiste en la, en la onda bitlera, ah, yo, ya puse algo, muy buen álbum, muy buen álbum, me gusta mucho, la lírica, si quieres, si quieres, dime alguna, y la ponemos el próximo miércoles, en la onda bitl, invitamos aquí, a los que nos ven, que sigan a God Classics, y a la onda, abre con, abre, muy bien con Save Me, y la que más me gustó, es, Love, Don't Let Me Down, ¿cuál? es la uno, es la uno, tres, cuatro, cinco, la uno y la cinco, Save Me, y Love, Don't Let Me Down, ¿qué te parece si ponemos, entonces, las cinco, la ponemos el próximo, miércoles, a las ocho, bueno, es de ocho a diez, ocho, diez y media, más o menos, diez y media, y mira que lo compré, porque, costó, 130 pesos, y cuando veo la colección de discos compactos de mi hermano, me quedo, le hace falta dos discos de Julian, entonces, ahí sí es como empezar a completar una colección, que no va a ser barato, por cierto, pero, ya nada más son dos los que cuentan, y algo que tiene este álbum, es que, parte de las regalías, se van a su fundación, que ayuda, a diferentes, a diferentes eventos, a diferentes cosas, dice, cuéntame de Cortazar, así es, mi papá me enseñó la música de Lennon, de Lennon, y ahora se las he enseñado a mis hijos, no está mal, mostrarse. Claro, es natural, en este caso, tú tuviste la suerte que, te lo enseñaron a ti, pero creo que, ya cada vez va a ser menos, de manera natural, que, por generaciones, pasen la estafeta bigle, ¿no? Ya cada vez va a ser menos. Pero, pero el ejemplo, hace poco, Facebook me dio un recuerdo, de una de mis sobrinas, que está revisando el álbum New, no sé si viste un pequeño video que subí, está checando el disco New, y con una canción de Paul, ella, en un futuro, podrá, porque esas cosas pueden pasar, uno va a desaparecer, de este plano, y ella se va a quedar con la idea de, ah, mi tío me enseñó esta canción, y ella puede empezar a buscar, claro, ese álbum, y bueno, y por qué le gustaba a mi tío, empezar a revisar la discografía, qué sé yo, pero, y mis hijos, pues crecieron escuchando los Beatles, así que, uno de ellos, por lo menos, les toca Beatles, música, y le gusta la música en general, y al otro chico, pues le gusta, porque crecieron, crecieron con el off ground, por cierto, padre, entonces, les dejé un, un buen disco, para que me recuerden en la vida, lo que es genial, muy bien, Gerardo, pues creo que es buena hora, para despedirnos de, buena hora ya, para, de esta conversación, muchas gracias, gracias a las nueve personas, que se quedaron conectadas, a, a todos los que están, con sus comentarios, a, Jorge, a Luis, a, a ver, a Omar, a Eric, quien estuviera aquí con nosotros, pues muchas gracias, y, pues fue, nuevamente, buena suerte, que, como dije al principio, de la transmisión, recordarás, aquel programa de, Verónica Castro, en donde, no sé, la movida, esta noche no, no me acuerdo como se llamaba, se quedó sin invitado, y no le quedó más que invitar a, a Jacobo Zabludowsky, para terminar el programa, para, para hacer el programa, mejor dicho, era el de, el de mala noche, no, no, una cosa de esas, hoy me quedé sin invitado, por tus situaciones, atmosféricas, pero, también fue buena la conversación contigo, que, como puedes ver, muchos que siguen, por la onda vitlera, dice, Eric, la onda vitlera, muy buena, la onda vitlera, va a cumplir, va a cumplir un año, fíjate que, el otro, en, en la transmisión, anterior, yo también, tenía esa idea, lo que pasa es que hay un amigo, aquí, en, en el grupo, hay un lugar, que le puso a su canal, la, ola vitlera, creo que así se llama, la ola vitlera, entonces, lo tuyo es, la onda vitlera, la onda vitlera, ok, porque, no me gusta equivocarme, a mí no me gustaría, que me le llamaran, hay un lugar, este, hay, hay un muladar, no, no me gustaría, que le llaman, dice, dice, por cierto, si les interesa, Julian, ha lanzado el libro, sí, y uno de ellos, con ilustraciones, de dos mexicanas, y viene autografiado, por Julian, y muy económico, menos de 30 dólares, hace falta, más información, para, para, para adquirir esos libros, pero también, hay que entender, que si los venden, es porque seguramente, es para, donar dinero, porque se ve, que lo de Julian, no es, vender, y hacer, riqueza, porque, no, lo que hace Julian, incluso, él, está viviendo, en, en Italia, en Mónaco, donde es paraíso fiscal, de tal manera, que lo mismo, lo dice en la entrevista, yo necesito, que mi dinero, me sirva, para muchos años, porque tampoco, porque tampoco, lo vemos, trabajando todos los días, yendo de gira, yendo de gira, yendo de discos, tiene que vivir, de sus ahorros, y de la poca herencia, mucha que le dejó, yo con, bueno, Gerardo, muchas gracias, muchas gracias, a la banda, a todos, gracias a todos, por, por platicar, por vernos, compartir, sus recuerdos, muchas gracias, cuídense, bye, hasta luego, bye, 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 así es Wings, y así, wow, si no me equivoco, wow, luces sonido, algo así, cuídense, bye, bye, y así,